Desde la Puerta del Sol salió la marcha con la que algunos bumangueses rechazan las reformas y decisiones del presidente Gustavo Petro. La manifestación se desplazó por la Carrera 27, posteriormente bajó por la calle 36 y finalizó en la esquina de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Estamos preocupados por Colombia, realmente venimos a marchar para poder rescatar a Colombia si es el caso. Absolutamente todas sus políticas, tanto será que nada le ha salido adelante, la gente está cansado, la industria se está cansando, la empresa se está cansando y la gente se está yendo. Nada de lo que está haciendo está bien, todo es en contra del pueblo y a favor de los delincuentes y eso no es así. El país de Colombia no está en venta, nosotros realmente, las personas que votaron por Petro, él es una persona que se nombró para que se administrara cuatro años y él se quiere quedar en la perpetuidad y piensa que nosotros los colombianos somos bobos y no se los vamos a permitir. La manifestación estuvo acompañada por trabajadores quienes apoyaron de manera ruidosa la protesta en contra del gobierno de Petro. Iniciativa propia, mi compañero iniciativa propia, la empresa nos ayudó a darnos el espacio, pero iniciativa propia. Asimismo hubo buena participación de los empresarios de la ciudad quienes rechazan las políticas que busca implementar el presidente Petro y dejaron claro que no amenazaron con represalias o despidos a quien no apoyara la protesta. Yo creo que esto es un país libre y dentro de esas libertades está el poder marchar a favor o en contra de un gobierno. Yo por mi parte, mis empleados son libres de hacer lo que ellos quieran, no hay ideología, no hay nada de esas cosas, entonces pues ya cada empresario tiene su libertad de hacer lo que él quiera. La manifestación busca enviar un mensaje contundente de rechazo al gobierno y sus polémicas reformas. La convocatoria nació en una de las llamadas salas de conversación de Twitter. Gracias por ver el video.